Ashley Lawrence y el Real Madrid. Mucha atención. Arrancamos. ¿Qué pasa chicos? Muy buenas. Bienvenidos a otro nuevo vídeo de Madridismo al Día ATV. Vamos a hablar de esas jugadoras que el Real Madrid está seriamente valorando de cara a la próxima temporada. Un Real Madrid femenino que aparte del presente está valorando el futuro. Un futuro con una agenda de futbolistas. Con una serie de futbolistas que interesan realmente al club. Y a partir de ahí, pues oye, imaginemos una agenda de 10 jugadoras, pues al final llegarán 4 o 5. Pero una agenda de jugadoras que de verdad eleve el nivel del equipo. Y en este caso, Ashley Lawrence estaría dentro de las jugadoras que gustan y mucho al club. Una Ashley Lawrence que hemos conocido muy bien en los últimos tiempos, por fase de grupos. Jugadora lateral extremo del PSG, más lateral que extremo. Y una futbolista que es de lo mejorcito que hay en Europa en su puesto, por parte de la futbolista con pasaporte canadiense. Nacida en Jamaica. Una jugadora que es eminentemente ofensiva, con un grandísimo potencial físico, gran llegada y con una gran determinación en área para finalizar, tanto en asistencia como a la hora de fructificar situaciones cercanas al gol. Es decir, es una lateral de última generación, aunque tiene 27 años, pero de esas jugadoras que abarcan muchísimo terreno de juego. Y que termina, efectivamente. Termina contrato en 2023. Algunos diréis, bueno, ¿en qué situación contractual está? Pues sí, termina contrato en 2023. Y juega en una zona donde yo creo que sinceramente tenemos que mejorar. Lucía Rodríguez yo creo que es una jugadora válida para el equipo. Una jugadora con carril futuro, con capacidad de crecer, pero Kenti Robles a mí al menos me genera muchas dudas a nivel deportivo. Y creo que ahí hay que dar un impulso. Ya os hablaré más adelante, si puedo, de más cositas que hemos podido ir sabiendo en el canal. ¿Vale? Más detalles interesantes. Como siempre os decimos, este no es un canal de información, pero cuando obtiene de manera salpicada información os lo contamos. Y hay cosas que saldrán y otras que no. Y al igual, pues que lo de Leuchter está bastante avanzado. Bastante, o sea, quiero decir, con una línea progresiva muy buena. Es decir, con buenas sensaciones de que se pueda cerrar de cara a junio sobre todo. Es al menos lo que sabemos aquí. No se descarta el periodo invernal, pero sobre todo se habla para junio. Pues esta estaría en un proceso anterior. No estaría en esa situación de avance. Quiero que quede claro, es una jugadora que gusta. Que el club se ha fijado en ella y que tiene interés. ¿De acuerdo? Pero en esa línea hay otras futbolistas. Lo que sí que a mí me parece interesante de todo esto es que una futbolista con el valor de Osly Lawrence, que es de lo mejor que hay en el mundo de su puesto, pues sí que me parece interesante. Porque habla del nivel de movimientos que quiere procurar hacer el Real Madrid femenino en 2023. Unos se ejecutarán más, otros menos. Pero estamos hablando de una futbolista de gran nivel, de gran capacidad para poder mejorar, en este caso, el cuadrante derecho madridista. Y en cuanto sepamos más cosas, que insisto, podemos contar, las contaremos. Pero ya os avanzo que el Real Madrid ya lleva tiempo trabajando en estas últimas semanas. Lleva tiempo ya trabajando en estos últimos meses, mirando jugadoras, para mejorar todo lo que pueda venir y mejorar. Así que, estaros atentos al canal, porque os seguiremos trayendo cositas. Y desde luego, ojalá que lo del Eukter se haga, porque me parece que es un movimiento que nos mejora arriba, y así sucesivamente con esas jugadoras que nos puedan mejorar. Y en el caso de Osly Lawrence, para mí, entraría perfectamente en una línea de mejora. Obviamente, terminando contrato. Si no continúa en el PSG, va a ser una futbolista por la cual va a haber puja, porque es muy buena, y lógicamente va a haber puja, pero en ese proyecto de crecimiento del Real Madrid es el perfil de jugadora que necesitamos sí o sí. Si piensas igual, parecido o distinto, quiero vuestra opinión, vuestro comentario. Siempre con respeto, estáis o no de acuerdo. Siempre me gusta que el canal sea un lugar donde se conjunte gente que opine, que consuma, en este caso, fútbol femenino, Real Madrid femenino, y opine de forma respetuosa. Así que, me gustaría que dejéis en esta línea vuestra opinión al respecto. Os convence, nos convence, os gustaría, nos gustaría. Jugadoras que os interesen, me lo dejáis aquí, como siempre, y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.